Con 15 minutos, muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Conciencia Planetaria y pues tengo el gusto esta mañana de compartir estos micrófonos desde Sinaloa con César Enrique Morey César Enrique de Morey es pues muy experto y también muy inquieto en términos de el detonar el desarrollo de nuestra conciencia, le vamos a preguntar para él cuáles son las definiciones de la misma que es la conciencia, que la detona para expandirla y cómo está percibiéndose esta transformación tanto en México como en la comunidad latina, como en el planeta, una agenda que pues parece que va muy retrasada así que pues quédese con nosotros aquí en Conciencia Planetaria le agradecemos a Marte Trejo que recién estuvo con nosotros en el anterior bloque puesto que hablamos sobre ciencia, sobre astronomía, sobre cosas bien interesantes que nos abren precisamente una perspectiva más amplia sobre nuestra crasa grande que es el universo le pediría a Karina que me pusiera fotografías sobre el trabajo del día de ayer este círculo mixto que pues ya cumple también más de un año que coordina Jacob Admalinali, nuestra área de relaciones públicas y que a través de este trabajo se ha venido tejiendo pues una muy buena red de personas que asisten para que cada tres meses que son los solsticios y como ahora los equinoccios tuvimos oportunidad de compartir a lo largo de dos horas en Antacarana que es este centro de luz y expansión que está en la colonia Roma que resulta ser pues una sede muy muy adecuada para llevar todo tipo de actividades tanto de conciencia como de terapia como de meditación espiritual etcétera así que ayer tuvimos nuestra reunión muy nutrida por cierto de las más nutridas que hemos tenido a lo largo de estas ediciones y pues quisiera agradecer en primer lugar a los que nos acompañaron ayer en la noche que asistieron vimos gente nueva, personas que llegaban por primera vez que estaban pues muy conmovidas sobre un trabajo que se comparte siempre de danza, de meditación, de oración y de los invitados que cada reunión tenemos oportunidad de coordinar a través de Rose Sandoval para que participen con nosotros y pues es un agasajo que en dos horas tengamos oportunidad de poder trabajar con tres, cuatro expertos en diferentes formatos en el día de ayer participó con nosotros esta Pat Winder Caur con un baño de gong este instrumento maravilloso que es muy antiguo que nos permite la sonoridad de un plato inmenso de bronce que suena y que cambiando ritmos nos permite pues adentrarnos en un estado alterado de conciencia y por supuesto en una sanación yo diría que nos permite limpiar nuestra energía nos permite recuperar nuestra armonía nos separa de esta mente racional y pues si el baño de gong es un recurso es una experiencia maravillosa muchas gracias a Patti y también tuvimos oportunidad de gozar una vez más con el círculo de cuencos de cristal con Dulce María esta amiga que ha sido bastante acuciosa y ha brindado este círculo en varios foros en varios conciertos desde hace ya varios años en México ahora participa con nosotros y pues siempre es un agasajo también escuchar los cuencos de cristal para el cierre de este círculo también tuvimos la presencia de Hal Ganeshananda que es un master yoga porque estuvo en la India porque tiene esta especialidad de tantra y pues yo lo que les puedo decir es que tuvimos una experiencia maravillosa y que ojalá en otras ocasiones pues no se la pierdan que venga con nosotros porque vale mucho la pena que usted participe en este tipo de experiencias puesto que son pues el espacio propicio para poder cambiar nuestra cotidianidad el poder experimentar un cambio de percepción y pues como siempre ocurre el tener oportunidad de trabajar con gente muy linda gente experta en diferentes disciplinas así que pues nuestro reconocimiento para todos y cada uno de los que participaron los expertos también para Rose Sandoval que es la que coordina el círculo de mujeres y pues cada tres meses juntamos los clanes femeninos y masculinos para hacer este intercambio de saberes que resulta ser ya pues una tradición y un fundamento para nuestro trabajo cultural en Cali, México así que pues ahí quedaron ya las fotografías, nuestra experiencia yo les cuento sobre la siguiente actividad que ya está programada que es un Temazcal más adelante hoy en el programa muchas gracias a la producción, a Karina que está en los controles técnicos regalándonos pues toda esta nutrida cantidad de fotografías de la reunión del día de ayer ya también está listo el álbum usted puede entrar a Cali, México si no vaya a Gerardo Zahid 2013 y pues también estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestro sistema de televisión en Planeta 2013 TV pues ahí está ya ven atrás aquí en pantalla a César Enrique de Morey Muñoz César, bienvenido a este programa Conciencia Planetaria tienes un taller ya este fin de semana en Ciudad de México bienvenido, ¿cómo estás? muy buenos días hasta Sonora buenos días ahí aquí a tus órdenes en talleres hasta el 27 y 28 de abril 27 y 28 de abril en Ciudad de México afirmativo muy bien, pues hay tiempo todavía de promoverlo César, cuéntanos ¿cómo es que tú has venido incursionando en este tema de la conciencia? un tema que pues no vende mucho no es tan sonado no es tan recurrente pero pues sin embargo pues para ti es toda una experiencia y le pediría a Karina si me acomodo un poquito más la cámara porque tengo todavía espacio de mi lado derecho para que tengamos también un acercamiento a César de Morey adelante Enrique Zahid, mira mi carrera digamos artística durante 35 años me he dedicado a lo del desarrollo humano y viendo todas las formas de cómo desarrollar habilidades para vivir más en paz más en armonía y en herramientas me dediqué muchos años a dar talleres de autoestima de relaciones humanas de relaciones de pareja muchas cosas y a estudiar un poquito las luces muchas herramientas desde psicoterapia acupuntura y todo lo que hay que aprender en esta vida y lo que pasó y lo que está pasando conmigo es que algo me está ocurriendo desde hace 7 años aproximadamente sí ¿qué te ocurre? me he dado cuenta que que hay algo en nosotros que es el que vive las experiencias y nosotros estamos más enfocados en vivir la experiencia y en narrar la experiencia que sentir quién es ese que vivió la experiencia y algo empezó a sucederme de que me empecé a dar cuenta de que hay algo en mí que se da cuenta y que somos ese que se da cuenta más allá del intelecto más allá de la experiencia más allá de lo que podemos estar diríamos que etiquetando evaluando concluyendo hay una presencia algo que está permanente un poquito para abajo de la cámara momento a momento cada instante no se mueve poquitito y eso empezó a llamar mucho la atención me metí como decimos luego a a percibirme a mí mismo ahí y empecé a darme cuenta de que estamos trabajando de muchas maneras en lo que se le puede llamar el despertar espiritual pero mi abordaje es que para poder reconocer esa parte de conciencia ser nada solo reconocer que ya está aquí que ya eres conciencia ya eres la persona que está aquí no tienes que hacer algo porque cuando haces algo para poder alcanzar algo significa que eso no está aquí y eso no es real ya somos conciencia ya estamos aquí pero no nos estamos reconociendo porque creemos demasiadas creencias acerca de que nos hace falta algo y al creer eso esas creencias nos hacen sentir la sensación de estar desconectados cuando empezamos a reconocer y a soltar todo deseo toda necesidad empiezas a sentir una sensación de paz interior que va más allá de lo que uno ha alcanzado en esas experiencias de andar haciendo pues miles de cosas que hacemos te digo en 25 años yo me decían que si me enterraba vivo por unas horas una noche yo iba a elevar conciencia y me enterraba y pues vivía la experiencia y otros me decían que me colgara de los pies en un árbol durante toda una noche iba y lo hacía y que si me iba a la montaña y me quedaba muchas horas en silencio y que si hacía yoga y que si me hacía vegano vegetariano y hice tantas cosas en 25 años hasta que me di cuenta de que eso no se alcanza eso ya está aquí pero no lo reconocemos porque andamos demasiado demasiado atentos en la búsqueda de encontrar algo y no somos conscientes que el que está buscando es el que se tiene que reconocer a sí mismo yo soy el buscador y a quien busco es a mí mismo Enrique estás hablando de un observador ese es el efecto que nos sirve para tratar de entender primero qué es lo que está ocurriendo en ti y luego si es posible encontrar esta experiencia en nosotros y que nos des el acompañamiento para también detonarla y en un momento dado para qué sirve todo esto es decir la primera pregunta es que si este efecto que tú vives es como si dentro de ti existiera un observador como tú dices que está separado de todas estas categorías intelectuales emocionales que dan juicio que dan valor a toda la vida y todas sus categorías todos sus fenómenos pero al mismo tiempo que si tú recomendarías que buscáramos este estado de observador en nosotros mismos cuéntanos aquí mis mayores experiencias de detonar esta sensación ha sido por escuchar para ahí cuando estoy escuchando y le pregunto o lo cuestiono las respuestas que me da me hacen que explote mi cabeza porque yo creía cosas y sostenemos cosas que no son reales no son verdad no existe un observador en nosotros nosotros somos el observador solo que estamos confundidos con tantas creencias con tantas ideas espirituales que hay y nosotros creemos que ese que ese observador hay que buscarlo hay que encontrarlo y por ahí está escondido en alguna parte de mi mente entre los pensamientos y eso no en mi experiencia personal no es así ¿y qué que te inspiró si yo te preguntara una línea religiosa una línea filosófica una personalidad en particular de todos estos pues digamos modelos o sistemas ¿cuál para ti crees que haya sido el que te detonó este estado de observación? primero el primer maestro que no no lo conocí en vida y que me leí todos sus libros y me empezó a hacer mucho ruido porque hablaba de cosas que chocaban con nuestro sistema de vida y de búsqueda es Osho Osho fue el primero que empecé a vislumbrar la posibilidad de que existe otra forma de existencia distinta a la que yo estoy viviendo una forma desde donde vivir la vida y hacer exactamente lo mismo porque sigo haciendo lo mismo pero no hago desde un estado donde estoy enfocado en el instante que estoy viviendo no me voy divagando hacia platicar lo que viví ayer o estar planeando lo que voy a vivir mañana sino estar presentes sintiendo oliendo degustando escuchando lo que está ocurriendo en el presente el entrarte en el único instante que existe en el aquí y el ahora y dejar de divagar empiezan las cosas mágicas totalmente magia porque con nuestra mente creemos las creencias falsas de que necesitamos estar pensando para conseguir las cosas para obtenerlas para darle sentido a mi vida para poder aliviarme de las cosas del pasado y bla 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 pero eso no es real cuando te estás anclando en el eterno presente siendo consciente que tu propósito es estar aquí centrado en sentir cómo se siente que estás respiro creando que estás sentado cómo se siente esa sensación de ser la esencia que está aquí encarnada y eso no viene del pasado esto no se aprende no es del intelecto no le pertenece a la mente es un estado de ser que ya existe solo una vez más estamos distraídos con demasiados haceres así es Enrique pues es interesante cómo estás hablando de una experiencia vívida que corresponde a esta etapa que has venido viviendo en los últimos años y que nos deja claro que tenemos una posibilidad distinta y diferente que no solamente estaría configurada por nuestro sistema de creencias y nuestro sistema de juicio así que pues es interesante escuchar a una persona que independientemente de una filiación o de una participación en un sistema filosófico incluso en un sistema de creencias te has apartado por completo de todo esto y ahora estás caminando estás en un en un peregrinaje de manera permanente para compartir esta experiencia ¿le puedes llamar a esto despertar? técnicamente esto podríamos entenderlo como que en ti ha ocurrido un despertar y si esto se pudiera propiciar en otras personas para que también encontraran esta nueva naturaleza del estado de esta mente say si ese 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 mi propósito no sé en lo personal y no me interesa mucho saber si si estoy despierto o no hay gente que dice que sí hay otros que dicen que no lo que sí dice es que tengo mucha claridad sobre muchas cosas que no te tenía y la estoy teniendo por ejemplo una de ellas es que nosotros creemos la creencia errónea que la conciencia, el estado de conciencia es una experiencia y por eso nosotros andamos buscando experiencias y experiencias el estado de conciencia no es una experiencia, es quien está consciente de esas experiencias pasajeras que ocurren muy ricas muy exquisitas de liberación, de desintoxicación pero la presencia no es algo que se pueda experimentar la conciencia, vamos a poner la analogía es como un observador como un ojo y ese ojo es el que ve y ese ojo que ve, él no se puede ver a sí mismo, para corroborar que él es un ojo tú eres el experimentador, eres el que siente, el que percibe y no te puedes percibir a ti mismo porque eres el percibidor es decir, solo eres consciente de tu existencia y te reconoces como que eres el que observa esas experiencias y que tú no eres esas experiencias que tú eres el ser que las vive y normalmente nosotros estamos esperando tener la experiencia de nosotros mismos y lo que estamos experimentando no es nosotros mismos son experiencias que van pasando nuestra vida y que nos queremos de alguna manera identificar con ellas y las platicamos y hacemos historias de ellas y las arreglamos porque queremos seres espirituales porque tenemos estos descuertos pero ya estamos ya somos el ser que estamos eligiendo ser solo que como que no lo hemos reconocido porque el sistema de creencias es la búsqueda es encontrarnos y cuando estamos hablando con alguien que está despierto te empieza a tumbar todas estas ideas y de alguna manera sabes pues ahí mismo empiezas a sentir que efectivamente tú ya has estado aquí ya te reconoces ya sabes que tú eres solo requiere que te sueltes sueltes las ideas que tienes acerca del despertar acerca de de cómo llegar ahí y aquietarnos aquietar nuestra mente aquietarnos físicamente hasta empezar a reconocer que ya somos lo que siempre hemos ido y lo que siempre seremos esa presencia eterna esa conciencia que no se mueve se mueve este cuerpo se mueven tus pensamientos se mueven tus experiencias pero lo que realmente somos la presencia no se mueve y cuando empezamos a vivir desde esa presencia la vida se torna de una manera muy distinta porque te sientes completo te sientes lleno entero satisfecho y lo que haces lo haces por el placer de hacerlo por disfrutarlo por compartirlo no con el propósito de alcanzar algo allá afuera claro que sí vamos a ir a una pequeña pausa amigos para que nosotros etiquetemos los eventos que tenemos ya en puerta y yo regreso con ustedes no se vayan estamos hablando sobre esta fenomenología de la conciencia con César Enrique de Morey que tiene a finales del mes de abril conferencias aquí en la Ciudad de México desde Sonora y nos habla precisamente sobre el reencuentro de la conciencia son días con 36 regreso en un momento más aquí en Conciencia Planetaria conciencia en 문 연 Gracias por ver el video.